Hola a mis futuros científicos y emprendedores en alimentos. Cuando deseamos producir un alimento, nos encontramos que si deseamos tener una planta de alimentos, debemos cumplir con unos requisitos de infraestructura, permisos, equipos, mano de obra, y dependiendo de los procesos que realicemos, vamos a tener más requerimientos. Y por lo general, lo que evita que emprendamos con alimentos son estos requisitos, pero hay una opción que por lo general no resaltan los asesores, porque si la nombraran no tendrían trabajo. Tampoco la nombran las organizaciones de apoyo para el emprendimiento, porque no generan nuevos empleos. Sí, estamos hablando de la maquila. Pero antes de hablar de maquilar nuestros productos, vamos a ver qué es la maquila. Realmente la maquila es algo que no apareció en este siglo. Es un modelo muy antiguo que apareció en el escurantismo y trataba que los dueños de molinos de trigo solicitaban una porción de la harina obtenida por sus molinos. A los campesinos que llevan su trigo para que fuera procesado. Ahora no es tan diferente. Hay plantas de alimentos que nos ofrecen el servicio de fabricación de nuestros productos. Y les pagamos los productos entregados. Prácticamente ya no pagamos con harina, pagamos con un papel que tiene un valor teórico y variable. Realmente ahora no sabemos si tenemos o no tenemos. Antes era como más sencillo. Pero volviendo al tema, debemos saber que hay por lo general dos modelos de maquilas que podemos conocer. Con entrega de materias primas y sin entrega de materias primas. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas dependiendo de la situación económica y conocimiento del emprendedor. Por ejemplo, el modelo de entrega de materias primas nos exige que les entregamos las materias primas al fabricante. Pero deben saber que ustedes serán los responsables si esas materias primas no cumplen los parámetros de calidad acordados con el maquilador. Pero si la maquiladora es la responsable de conseguir las materias primas, pues ellos serán los responsables de las materias primas que utilicen en nuestro producto. Además de saber qué modelo de maquilas deseamos, debemos aclarar lo siguiente. Debemos aclarar con el maquilador quién entrega el procedimiento de fabricación, si ellos o nosotros. Si tenemos un producto nuevo o un proceso innovador, es obligatorio este contrato. En la mayoría de los países hay una organización responsable de la vigilancia de los alimentos, que por lo general generan un documento que demuestra que el producto es apto para el consumo humano y se puede comercializar libremente. Ustedes tendrán que hablar con el maquilador para saber si pueden alquilar el registro de ellos, si ellos tienen y si es aplicable al producto de ustedes. Una vez terminado el producto, ustedes tendrán que hablar con el maquilador para saber si él presta el servicio de transporte del producto terminado, hasta la bodega o casa de ustedes, o si ustedes deben contratar un transporte aparte. Recuerden que esos transportes deben ser actos para alimentos, no puede ser cualquier transporte. Por lo general, cobran por producto terminado, pero hay casos donde se cobra por hora o días de trabajo, lote realizado, por el volumen recibido. Todo depende del tipo de proceso que realicemos y las políticas del maquilador. Y les aclaro que estos son puntos generales que uno debe de tener claros al momento de maquilar, porque pueden pasar situaciones que dañarán las relaciones de ustedes con la maquiladora, y eso es lo que uno menos quiere. Por eso siempre hay que ser claros con lo que necesitamos de ellos y entender qué es lo que estamos produciendo para saber qué necesitamos. Bueno, realmente la decisión está en el capital para empezar. Nadie, cuando comienza, tiene el capital para pagar un arriendo de una planta de alimentos más la maquinaria para el proceso. Pero a futuro, el costo de la maquila no nos permitirá ser competitivos en el mercado, porque además de pagar materias primas y proceso de transformación como tal, estamos pagando el servicio de maquila. Siempre hay que evaluar qué es lo más económico, rápido, eficiente y beneficioso para nuestro proyecto. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo, por así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar una donación por Paypal, o apadrinar el desarrollo de una línea de videos, como de toxicología, lácteos, cárnicos, legislación alimentaria. La decisión es de ustedes y solo serían 2 dólares mensuales. Y yo me comprometo a un video semanal sobre el tema patrocinado. Recuerden que pueden patrocinar un video corto donde contestamos una pregunta según los parámetros del producto que ustedes desean. Puede ser su mismo producto. Y señores, no se les olvide tener una buena noche y alimentarse bien, porque recuerden, somos lo que comemos. ¡Gracias!